La gastroenteritis es una enfermedad que afecta a todas las personas de cualquier edad y afecta principalmente lo que es el aparato digestivo. Una de las formas de presentación es la diarrea y de acá nosotros los médicos lo que podemos diferenciar son diarreas que sean infecciosas y no infecciosas. Lo más importante y lo que se notifica epidemiológicamente tiene que ver con las diarreas infecciosas, es decir, aquellas diarreas que son producidas por virus, parásitos o bacterias. Y de las bacterias son las más complejas y las que requieren mayor cuidado, más que nada por las posibles complicaciones que pueden tener. Dentro de las bacterias más comunes que podemos encontrar son la salmonella, que es una bacteria que se encuentra en el intestino de las aves, más frecuentemente en los pollos y en los huevos, y la Escherichia coli, enterotoxigénica, que produce el cuadro bien conocido que es el síndrome urémico-hemolítico y se encuentra generalmente en las carnes. La manifestación, cuando nosotros pensamos que la diarrea es infecciosa, pueden aparecer dentro de todos los signos y síntomas. Fiebre, ya nos da una pauta que es infeccioso. Además puede tener vómitos, por eso es gastroenteritis. Malestar abdominal, dolor epigástrico en la boca del estómago. Y dependiendo del germen puede tener otros síntomas. Cefalea, visión borrosa, muchos cólicos abdominales, también dependiendo del germen. Puede afectar a cualquier edad, cualquier persona, de cualquier sexo, pero tienen mayores complicaciones los menores de 5 años, los mayores de 65 y las mujeres embarazadas. Esto es por su organismo, por la madurez del organismo, o sea, poca madurez o mayor madurez, y el hecho de que las embarazadas están en un estado, digamos, inmunocomprometido. La forma de prevención es teniendo en cuenta las 5 claves de inocuidad de los alimentos. Estos 5 pasos constan de, primero, la higiene, que tiene que ver con la higiene del lavado de manos. Y esto es importante porque la higiene del lavado de manos previene un montón de enfermedades, no solamente la gastroenteritis. Usando jabón y usando agua potable. La higiene de los utensilios a la hora de cocinar. Tiene que estar bien, bien limpio todo lo que tenga que ver con cuchillos, tenedores, tablas donde se cortan las verduras y las carnes, platos en general y también los alimentos. La separación de alimentos crudos y cocidos, y a esto se le llama comúnmente contaminación cruzada cuando no se cumple, y tiene que ver con que nosotros usamos, por ejemplo, una tabla donde cortamos un alimento crudo y luego usamos un alimento que se va a consumir así, en esa forma cruda también, pero traspasamos un germen de una carne a una verdura que se consume cruda. Por esto también decimos que hay que separar estos alimentos en el momento de la cocción y en el momento del guardado en la heladera. Y también cuando compramos, ¿sí? Nosotros vamos al supermercado y hemos visto y lo hacemos a veces, Entonces compramos la carne, inmediatamente la colocamos en la bolsa, donde va a ir el sachet de leche, el sachet de yogur, los huevos. Bueno, lo ideal con lo que es carnes y huevos es separarlos de una bolsa aparte y sí puede ir en la misma bolsa con el resto de los alimentos. Las temperaturas seguras, también es muy importante que la cocción sea hecha de, por lo menos de lo que es carnes, que superen los 75 grados. Tenemos que ver que las carnes estén bien cocidas por dentro, que no estén rojas, que no tengan el agüito, el agua de sangre que a muchos les gusta, que los huevos también estén bien cocidos, que no sean líquidos la yema, porque el germen, la salmonela que está en la cáscara del huevo, puede introducirse y penetrarla hasta la yema. Lo recomendable para los huevos en particular es que se compren, que se coloquen en un envase con tapa, que no esté en contacto con otros alimentos, y que al momento de usarlo recién se laven, no antes. Esa es la mejor forma de evitar contagiarnos de salmonela. Inmediatamente también lavarse las manos. Y también la descongelación, hacerla, estoy hablando de carnes, no en el ambiente, sino si tenemos un alimento frizado, descongelarlo en la heladera de un día para otro. No a temperatura ambiente, al igual de no guardar alimentos recién preparados y calientes en la heladera, ni dejar más de dos horas fuera de la heladera caliente. Lavado de manos sobre todo antes y después de cocinar, el lavado después de cambiar los pañales, el lavado después de ir al baño, el lavado después de tocar mascotas y de venir de la calle.